Buenas noches, perdón ya amaneció buenos días, pues es que anoche anduve en un cantinazo y ahí encontré a una cantautora nueva, como dicen cuando eligen al papa en el cónclave ¡Habemos cantante! Sí, ella se llama Laura Itandeui, que quiere decir flor caída del cielo y en efecto cae como una verdadera flor para el ambiente de los cantautores mexicanos que hacen sus propuestas independientes. Este es el primer disco de Laura Itandeui, contiene sólo ocho temas debido a su propia inspiración. ¿Y por qué digo que viene de un cantinazo? Bueno, en esta vida bohemia de la Ciudad de México, que se ha venido deprimiendo, no sólo por la pandemia, sino también porque las aficiones a la buena música, a la música séntida, como dicen aquellos, se ha venido deprimiendo. Los últimos bohemios siguen desfilando y cada vez más rápido. Un señor llamado Augusto Bracho se le ocurrió organizar estas tocadas en una cantina. El puerto de Veracruz, que por cierto, ya la cerraron, hombre. Bueno, ahí en el puerto de Veracruz, que era una cantinita que estaba en Avenida Revolución, ahí Augusto Bracho inició estas sesiones cantineras en las que un cantautor acompañado de su propio instrumento se presentaba y hacía una noche bohemia. Pues así fue como nace este disco de Laura Itandeui. Ella ha estado en contacto con la música desde muy pequeña, de origen tan pequeño, jarocho y oaxaqueño. Se conectó con el ambiente musical, sobre todo del canto. Estudió en la Escuela Superior de Música y participó, de hecho, en diversas agrupaciones corales. También lo hizo dentro de la Orquesta Mexicana de Jazz. Se fue inclinando del bel canto hacia el canto del jazz. Y después le dijo un día a Augusto Bracho, ¿por qué no te echas un cantinazo? Y dice Laura, oye, no, pues si yo no sé ni tocar bien la guitarra y menos componer canciones. Bueno, es que el requisito era que fueran cantautores y que interpretaran solitos su propia música en esas sesiones bohemias de cantina. Sin embargo, la idea le atrajo a Laura Itandeui. En un mes o un poco más de un mes agarró la guitarra, sus conocimientos de música en el violín le ayudaron mucho y empezó a tocar y a componer lo que se le venía a la inspiración. Pues miren que tuvo mucha, porque en ese corto lapso logra componer un número considerable de piezas como para presentarse en el cantinazo. Y ahí te va. Cuando sale del cantinazo, fue tal el impacto que tuvo entre los bohemios que les gusta la vida noctámbula, que pues dijo, bueno, pues ya tengo este material, voy a afinarlo y voy a grabar un disco. Y se aventó a grabar un disco. A nosotros nos llega este disco que está recién salido, no obstante de que tiene dos años de haberse elaborado y que lo puede usted conseguir en las redes sociales. El disco Laura Itandeui. Ahí encontrará ocho piezas muy bien hechecitas en la voz de nuestra artista invitada. ¿Qué tal? ¿Se embarca en nuestra aventura? Bueno, sobre todo un abracito muy cálido para todos nuestros viejos. Porque ayer fue el día del abuelo, otros dicen el día del adulto mayor. Este lenguaje eufemístico que no para, caray. Bueno, pues entonces a todos los viejos que me escuchen, les mando un abrazo muy cálido. Acompáñenme. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! ¡No hagan ruido! Música Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Un jaboncito pa' lavar la ropa Y un hilito largo de tendedero Donde pueda colgar mis blusas blancas Mientras yo me envuelvo en tus ojos negros Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Un fogoncito para hacer la avena Poquita canela y hierbitas de olor Poner el agua del café a que hierva Mientras que Dito me acompaña tu voz Realmente es tan poco lo que preciso A materiales nunca tuve afición No se extraña usted cuando le explico Que la mía es otro tipo de ambición Pero no me crea Voy a demostrarle Con la siguiente ejemplificación Solo preciso dos palitos pa' marcar la clave Alguien que me inspire Y un chorrito de voz Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Un abrigo para cuando haga viento Un abrigo para cuando haga viento Manzanilla y miel para endulzar el té Un reloj que me ayude a estar a tiempo Y a despertar temprano para irte a ver Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Algunas flores para adornar mi hogar Y un caldito pa' cuando me sienta mal Dos copitas de vino pa' brindar Y jicaritas pa' cuando haya mezcal No necesito de mucho Bueno, eso decimos Después no tenemos llenadera No, esto es una broma El sentido de esta canción Que abre el disco de Laura Itandewi Es un profundo sentimiento de humildad Y es que en realidad El ser humano Tanto hombre como mujer Son más las necesidades creadas Que las necesidades Verdaderamente indispensables Para sobrevivir Y para sobrevivir con dignidad y calidad Lo que pasa es que No tenemos llenadero ninguno Todo mundo quiere más En cuanto tiene uno quiere dos Y esta canción Se aleja De ese modelo conformista Discriminatorio Desigual De la mujer tradicional Que se conforma con poco Con tal de que la acepten No, no Eso no es esta canción Alejémonos de eso No hay aquí Un propósito de Falta de equidad de género Todo lo contrario Está mostrándonos A una mujer auténtica Que tiene un sentido de la vida Estoico El programa de hoy Fundamentalmente lo vamos a dedicar A platicar un poco de Los ancianos en México No, no, no No caigamos en el eufemismo De las palabras Al decir para ser muy suavecitos Adultos en plenitud No, por favor Tampoco adultos mayores No, la palabra que a mí me remite Directamente a esta población Es ancianos Y pues yo estoy entre ellos Hay una cierta alarma En los estudiosos de la demografía De la economía Del devenir de la sociedad En que México se está haciendo un país de viejos No, no, no No es para tanto Y nos dicen Fíjense ustedes que la mediana En el año 2000 Era de 22 años O sea Si usted saca la mediana De la población Viene siendo de 22 años En el año 2000 O sea Había muchos jóvenes Y en el 2020 Esa mediana Ya subió A 29 años Actualmente se dice Que la población De ancianos Ha pasado del 2000 En 7% Al 2020 Casi el 13% De la población El censo Del año pasado Nos dice que En México Habitamos 126 millones 14 mil 24 personas Bueno Vayámonos solamente A los datos Que el censo De 2020 Arrojó Entonces Mexicanos somos 126 millones 14 mil 24 Y la población De ancianos Que pasan De 60 años Casi le llega Al 13% ¿Cuántos mexicanos Pasan de los 61 años Según este censo? Pues simplemente 15 millones 400 mil Y de estos 15 millones 400 mil Hablaremos Un poco más Después de escuchar Otra pieza Del disco Laura Itandeui La composición Se llama Trataré A ver si es cierto Que lo hace Ja, 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 ja Trataré De mirar al cielo Y al mirar de nuevo No preguntar por qué Trataré Trataré De no ser Quien en primavera Solo ve la tierra Bajo sus pies Trataré 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 Y pensar Que no habrá palabras Y esos gestos Miradas Míos Para Aguardar Comprender Comprender Que a veces Está bien No entender A las cosas Que no Pueden ser Trataré 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 De mirar De mirar al cielo Y al mirar de nuevo No preguntar por qué No preguntar por qué Trataré Trataré De no ser Quien en primavera Quien en primavera Solo ve la tierra Bajo sus pies Ahí trataré 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 Y pensar Y pensar Que no habrá palabras Ni esos gestos Miradas Míos Para Guardar Comprender Comprender Que a veces Está bien No entender A las cosas Que no Pueden ser Ellos No 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 Ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya me estoy yendo yo muy lejos. ¡Qué manía de andar interpretando lo que otro dice! Es una manía que tenemos muchos seres humanos y que nos ha conducido a lo que yo considero la mayor dificultad para establecer la comunicación. Hablar de la ancianidad es un tema recurrente que ya se ha tratado mucho. Y sin embargo las condiciones en que se somete a la mayoría de las personas ancianas es cada día más discriminante, más marginal. El anciano es aceptado por los grupos sociales sin ninguna restricción mientras que tiene poder. El poder no solamente es la capacidad y el puesto de mando. El poder es también los centavos que tengas, los recursos con que cuentes. Y cuando un anciano va perdiendo su poder, ya sea por baja de su salud, por baja de sus ingresos, por baja de sus seres queridos, porque también se van quedando solos. La muerte es pareja. Entonces al perder poder material, social y afectivo, el anciano va siendo marginado. Y no es que la gente lo piense o tengamos una actitud malvada de perversión para fastidiar a este sector de la población que en mucho es vulnerable. No, no, no hay esa intención aviesa en muchas ocasiones. La mayor parte nacen de la indolencia, del descuido, de la indiferencia, del simplemente guardar resentimientos hacia los viejos. Porque según siembres, cosecharás. Repito, la mayor ingratitud que se tiene con los padres es nuestra indiferencia. Dejémonos de analizar traumatismos y psicologías. Simplemente es que esta vida nos está llevando por un camino de indolencias. Y si por aquí sigo, no le paro. Vamos a escuchar otra canción del disco Laura y Tandewi en la interpretación de su propia autora. ¡Ojalá me olvides! ¡Ojalá me olvides! No vuelvas a decir mi nombre y que no recuerdes el amor que di. Déjalo a la suerte, déjalo conmigo. No intentes evocar el tiempo que de los dos fue. Olvídalo tú, que yo no puedo, que al vernos no haya más complicidad. Que al vernos no exista ese recuerdo, los intentos imperfectos de amar. Ojalá me olvides. Ojalá me olvides. Y si algún día hablo de lo nuestro, que crean que estoy loca, que crean que miento. Olvídalo tú. Olvídalo tú, que yo no puedo. Olvídalo tú, olvida tus errores y también. Olvuda mi orgullo y mis defectos. No vuelvas a pensar en el ayer. Ojalá me olvides Y que yo te olvide a ti también No importa que se pierda la tristeza Y con ella lo que fue Nuestra felicidad Ojalá me olvides Pues sí, el olvido es el mejor analgésico que existe Incluso nuestro cerebro lo practica Cuando una experiencia nos es demasiado traumática Tiende a olvidar nuestra mente Y a sepultar la experiencia que Después como la enterramos viva Quiere salirse Y hay que ver quién nos ayuda a sacarla O cómo hacemos para encontrar Ese equilibrio En el que las experiencias desagradables Ya no duelan El disco de Laura y Tandegui Es una producción independiente Se grabó en un estudio que se llama Desierto Casa Estudio De Daniel Vitrán Y los músicos que la acompañan son Gustavo Guerrero El productor, guitarrista Y co-arreglista Se juntó con Laura para hacer los arreglos Agustín Bernal en el contrabajo Gabriel Puentes En la batería y las percusiones menores Roberto Berastegui En el piano y en el órgano eléctrico Alfredo Pino en el fliscorno y la trompeta Diego Franco En el saxofón tenor Clarinete y bombardino Hugo Díaz También tocó la guitarra Martín Urquiri Calabaza Timbal Bongos y cajón peruano Chepo Lugo Tocó las congas también Y el cajón peruano grave La maestra Carmen Serrano Estuvo en el salterio Marina Sorín en el violonchelo Y Nacho Mastreta También le entró con los clarinetes Una bandota en realidad Y de buenos músicos Además con mucho reconocimiento Muy bien Laurita Qué bueno que pudiste juntar A toda esta gente Que oh maravilla Realizó esta grabación En dos días solamente Todos iban bien ensayaditos Con sus partituras Y a darle que es mole de olla Parece mentira Pero revisando estos datos Que nos da El censo de población Del año 2020 Encontramos que Hay muchos ancianos Que viven solos Viven solos Por múltiples razones A veces porque Simplemente se han quedado solos Otras porque Han preferido Buscar la soledad La soledad Una buena y una mala compañía Para todos Pero sobre todo Para el anciano Si el anciano no aprende A convivir con su soledad Entonces La vejez es muy triste Pero Si el anciano No solamente está Con la ansiedad De estar haciendo algo Para no quedarse solo No Sino que aprende Realmente el diálogo Con la soledad Entonces Forzosamente Va a adquirir Una vejez Tranquila Llena de calma Y de Resignación En el buen sentido De la palabra O sea Filosóficamente Aceptar las cosas Como son Y no rendirse Ante la adversidad Eso es difícil Precisamente En eso consiste El chiste De llegar a anciano Bueno Usted debe saber Que en México Hay Según este censo Un millón Setecientos mil Ancianos Que viven solos El 54% De estos Un millón Setecientos mil Son hombres Y el 45.9 Son mujeres Y fíjese Que maravilla De estos ancianos Que viven solos Cuatro De cada diez Son Económicamente Activos Aproximadamente Seiscientos Ochenta mil Ancianos Que pasan De los Sesenta y un años Y son Económicamente Activos Aún viviendo Solos Y como No queremos Llenarnos La cabeza De números Porque son Los que más Rápido Se olvidan Aunque son Los que Determinan Más cosas Vamos a Escuchar Más música Del disco De Laura Y Tandegui Esta pieza Viene muy Afín Con lo que Estamos hablando De cómo El anciano Debe aprender A vivir A vivir En la soledad Se llama Días De tristeza De tristeza De tristeza De tristeza Estos son días de tristeza, tristeza que quiso volver Volver con tu voz, tristeza, tristeza por volverte a ver Volverte a ver, no creía, creíate nunca volver Volviendo, ¿quién te has creído? Creyendo que podías volver Mis brazos ya han encontrado danzares más libres que aquel, que aquel De envolver en mis brazos tu pecho y tus manos de plomo y hiel Mis pasos ya han caminado, vereda y cañada en vaivén Van bien en tus ojos jurando cariños en vano ceniza y miel Van bien en tus ojos jurando cariños en vano ceniza y miel Ay amor, cariñito amor mío, ven vuelve conmigo, dame tu querer El agua no corre en el río, el cielo no es cielo si no estás aquí Ya no hay luz sin faros aquellos, tus ojos tan bellos que no han de volver Volver, volver a estos brazos que esperan, que sufren, que anhelan volverte a tener Volver a estas manos que tiemblan, si a tus bellas manos ya no anden Volver, volver a estos ojos que lloran, que sufren, te adoran, solo te han de ver Volver a estos labios que cantan, que notas quebrantan por tanto beber Volver, volver a estas cejas que expresan profunda tristeza, tremendo doler Volver a este cuello torcido por tantos los rezos que al cielo implore Volver a este cuello torcido por tantos suspiros que te suspiré Volver a estos codos que... Bueno, para tanto achaque, tú no has de volver No hubo en mi vida un día triste, tan triste como el día aquel Aquel día en el que te fuiste, marchándote con mi querer Llegan a mi tus palabras, palabras de frío y de zen Tu voz en la fría calma, recuerdo y no la olvidaré No miento yo, te he llorado, en lágrima, tinta y papel Aquel que convierte en un canto lo que antes fue llanto no ha de temer No vivo más en la espera de días que no he de tener Los días de melancolía, tristeza y promesas que no han de ser Los días de melancolía, tristeza y promesas que no han de ser Y así como aquellos días y aquel ayer Dalar la vida Tú no has de volver Tú no has de volver, híjole mano. Se le atribuye a Miguel de Cervantes Saavedra en su ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha la frase de solo para la muerte no hay remedio. Yo sí creo que muchas veces las separaciones son tan duras que aunque los participantes de ella estén vivitos y coleando sin embargo es muy difícil echarle un nudo al mecate y seguir jalando. En esta hermosa composición en la primera parte escuchamos un buen mariachi que fue los potros de México de Miguel Darío. Y luego, a manera de guapango, cerró la canción. Aquí tenemos la riqueza de este disco, por eso lo menciono. Repito, todos son temas originales que estamos estrenando en el programa y en la radio Educación, inspirados por Laura Itandeui, interpretados por ella misma. Volviendo a nuestro tema de la ancianidad en México, imagínese un anciano con discapacidad o con limitaciones determinantes para su desarrollo que pueden ser de muy diversos tipos, sensoriales, cerebrales, motrices o padecimientos crónicos degenerativos. Pues es muy difícil vivir solo. Y sobre todo, buscar apoyos. No existe en México la creación de redes familiares para que entre unos y otros colaboren sin que la carga caiga directamente sobre una sola persona. Sobreviven los ancianos, pero muchas veces la responsabilidad de cuidarlos, de ayudarlos, recae en una sola persona. Y eso es verdaderamente algo pesadísimo. Es una carga que tarde o temprano va agotando a la persona que apoya a ese anciano y se vuelve un verdadero sacrificio. El sentido que le dan a su propia existencia estas personas que durante años y años tuvieron que responder solos a los cuidados de un ancianito. Se crea una relación verdaderamente tóxica y sin embargo mucha gente tiene que sobreponerse a esas situaciones ayudando a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, qué sé yo. En fin, es una cosa muy compleja y muy difícil de analizar en un programa tan breve. Vamos a continuar con la música de Laura Itandewi en este disco que nos entrega como primera cosecha de su autoría. Ahora vamos a escuchar Rancherita, porque el tipo de canción es lo que comúnmente se llama canción ranchera. ¡Gracias! 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 En mi historia el amor no son canciones, la bondad no está en las flores, ni los besos se tornan miel. Son más reales Mis recuerdos y mis males Porque siempre de acordarme De aquel beso que no robe De aquel beso que no robe Viví tan pocas cosas En largo tiempo Y sabiendo Busqué consuelo en tu querer Nunca supe Donde esté el norte Ni tampoco Caer de pie Pero siempre supe que Tú me quisiste bien En mi historia Son tan dulces Mis pesares Como dulces son Los males Que en amor Me hacen creer Y en la duda Entre amarte y no quererte Miedo tengo de perderse Y de no volverte a ver Rancherita Y nos habla de los recuerdos Hay algo de cierto en eso de recordar es volver a vivir Pero también los recuerdos pueden ser para muchos ancianos arma de dos filos Si se constriñen solamente a los malos recuerdos A las experiencias tristes Entonces la vida se vuelve todavía más difícil Una ancianidad totalmente oscura Pero también en los recuerdos existe la frase de quien te quita lo bailado Y entonces es ahí donde la memoria del anciano se ilumina Vuelve otra vez a sentir las alegrías Las experiencias gratas que la vida le dio Muchos viejitos se aferran al resentimiento Al arrepentimiento Al pensar que si hubiera yo he hecho tal cosa No, hay que actuar siempre pensando positivamente Con optimismo Con la esperanza de que las cosas van por buen camino Hay que arrumbar los malos recuerdos Y para ello es necesario escuchar a los jóvenes Que nos cuenten de sus experiencias Para que nosotros recordemos las nuestras La frase de dar tiempo al tiempo La utiliza Laura Itandewi Para hacer la siguiente composición Tiempo al tiempo Una noche ya perdida en mi memoria Esa noche en la que yo te conocí La ocasión pintaba más pena que gloria Cuando pronto tu presencia descubrí Hoy vivimos la curiosa coincidencia De encontrarnos en la misma situación Y aunque juegues el papel de indiferencia O de falsa inadvertencia Por causarme confusión Solo sé que aquella noche coincidimos Y nos vimos Y otra vez tal como ayer Te sorprendí Mirándome Mirándome No mientas No mientas vida mía No escondas tu pasión Yo sé Yo sé que tú me miras Con discreta ilusión Acércate un poquito Vamos a platicar Vamos a platicar El futuro El futuro dirá Si querernos O amarnos O solo acompañarnos Será nuestro azar Si querernos Si querernos Si querernos ¡Hablemonos Hablemonos de frente! Llegada la ocasión Sé que estás impaciente con dulce aspiración Olvida las revistas y la televisión Aquí no habrá conquista, solo dulce convicción Le de dar tiempo al tiempo, tiempo yo le de dar Al cariño que siento en nosotros ya está Ahora que no hay apuro, el futuro dirá Si querernos o amarnos o solo acompañarnos será nuestro azar Si querernos o amarnos o solo acompañarnos será nuestro azar Si querernos o amarnos o solo acompañarnos será nuestro azar Dar tiempo al tiempo es no comas ansias Y una frase muy hermosa que tiene esta composición que acabamos de escuchar Dice El futuro dirá si querernos, amarnos o solo acompañarnos Es que es muy importante en la vejez alcanzar a entender que la amistad es el verdadero amor La hermandad que debe prevalecer por encima de las pasiones amorosas Yo creo que eso es lo que viene a ser para los ancianos Un gran tesoro Y no forzadamente querer tener ahí pasiones En fin, es algo muy complejo Volviendo a estas estadísticas que nos da el censo de 2020 Encontramos que de ese millón setecientos mil ancianos que en México viven solos Solamente sesenta mil tienen centavitos No pensemos en riquezas Porque esos son sugar daddies que son verdaderamente nefastos No, pensemos en aquel que tiene pues una pequeña pensión Una ayuda constante Ahora son muy importantes las ayudas que están brindando A través de la Secretaría del Bienestar a los ancianos Porque solamente sesenta mil de un millón setecientos mil ancianos que viven solos Tienen de donde echar mano para subsistir Ya no pida a usted para darse la gran vida Durante los últimos treinta años La modalidad económica del neoliberalismo Atacó directamente La pensión La jubilación ¿Cómo lo hizo? Pues inventando otra forma de pensión El trabajador a través de crear un fondo al pedir su retiro Se va a prorratear mensualmente según el cálculo que le hagan de sus años de vida Ese dinero generalmente es una bicoca El otro camino de los que todavía quedan dentro de los jubilados pensionados Pues también está muy deteriorado porque los sueldos bases son los que operan en su pensión Y todos los demás compensaciones y prestaciones desaparecen al jubilarse Hemos de admitir que en resumen la esperanza de sobrevivir pensionado O en el retiro se ha vuelto como se dice vulgarmente de chocolate No es ya ninguna posibilidad de pensar que cuando estoy viejo tendré asegurado por lo menos el pan de cada día Ya no, ya no pidas la salud Ya no pidas la vivienda Porque estos tres elementos La seguridad social La vivienda Y la manutención Son básicos Son las necesidades primarias Y estas miserables pensiones No alcanzan para tal Y si a eso le agregamos que hay todavía jovenazos que se cuelgan de los abuelos Hijos de su... En fin Vamos ahora a escuchar a Laura y Tandewi con otra de sus composiciones Queriendote en silencio Caray Pare bien la oreja Yo no sé qué es lo que espero Queriendote en silencio Mi presión es la distancia que me aleja de tus besos Construí castillos en el aire, palacios de ilusión en frágiles suspiros Y ahora tú, sin saberlo, me has herido Perdí cuando aposté toda mi fe en un error Ah, 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 ah Sueña de mi suerte, de encontrar paz en mi vida, que sea antes de mi muerte. Y busqué un destello en tu mirada, que fuera a confesar verdad en mis anhelos. Pero al fin te has robado mi esperanza, sabiendo que no es mío el corazón que hace querer. La, 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 la... Construir castillos en el aire. Palacios de ilusión en frágiles suspiros. Y ahora tú, sin saberlo me has herido, perdí cuando aposté toda mi fe en ti, amor. Queriéndote en silencio. Así se llama esta composición de Laura Itandewi en interpretación de ella misma. Canta bonito la mujer. Entonces volviendo a los ancianos, de un millón setecientos mil ancianos que viven solos, el 85% dice aquí optimistamente, o sea, un millón cuatrocientos mil ancianos cuentan con servicio médico. Pero fíjese qué paradoja. De hecho, el seguro social y el Issste son como la carabina de Ambrosio. Y la gente, pues recurre a lo poco que tiene. A charlatanes o a medicina tradicional o a el tecito que se hacen los viejitos para todas sus dolencias. Pero nueve de cada cien ancianos que viven solos recurren a los consultorios farmacéuticos. Ahí donde te cobran la consulta a módico precio y te venden las medicinas. Como sabemos que es un verdadero laberinto conseguir el servicio de las instituciones de seguridad social, pues entonces la gente dice, no, vete aquí a la esquina, ahí hay un consultorio y es bueno el médico, eh. Que siga la mata dando. Ahora vamos a escuchar Cuido tu recuerdo. Cuido tu recuerdo como un último gesto de amor Del campo marchito rescato la flor De la tormenta guardo el cielo Y del viento el aire que al fin Me dio la vida que aún respira en mí Cuido tu recuerdo Como un último gesto de amor Porque sé que tus labios no supieron pedir ese favor Cuido tu recuerdo como un último gesto de amor De la tormenta guardo el cielo Y del viento el aire que al fin De la tormenta guardo el cielo Cuido tu recuerdo como un último gesto de amor Cuido tu recuerdo como un último gesto de amor Aunque tus labios no supieron pedir ese favor Y del viento el aire que al fin Pues el tiempo es justiciero y vengador ya nos vamos se acabó el tiempo de nuestro programa agradecemos muchísimo a Laura Itandewi al habernos proporcionado esta primicia, que bella música, este disco lo puede usted conseguir picándole ahí simplemente a la computadora Laura Itandewi y sale, también le mandamos un abrazo a Evaluna Evaluna es la representante de Laura y tiene para mí una característica muy específica, es hija de Andrea Fernández, Evaluna sigue adelante con tu trabajo muchísimas gracias también para el auditorio que nos sintonizó este día y le recordamos que No hagan ruido música, es un programa que produce radioeducación gracias al esfuerzo de mis compañeros Fortino Longines, Rodrigo Cepeda, Estrella Coral y yo Edmundo Cepeda que soy un anciano muy apapachado por los que están cerquita de mí y ¿Qué? No hagan ruido música, no hagan ruido música, no hagan ruido Gina